La jornada del día sin carro en el sur del Valle de Aburrá se vio afectada por otro incidente. Los semáforos de la autopista en el sector de Fábricas Unidas se dañaron desde el sábado y hoy también amanecieron apagados. Al parecer una descarga eléctrica quemó una de las tarjetas electrónicas del sistema. En la madrugada hubo caos en este cruce, uno de los más congestionados del Valle de Aburrá. Nuevamente los semáforos de la autopista sur en la entrada a Itagüí se fueron a negro. El día sábado a las 5 de la tarde aproximadamente hubo una sobrecarga eléctrica en este sector. No hubo tormenta eléctrica sino sobrecarga eléctrica. Desafortunadamente nos quemó unos circuitos. Por supuesto el caos se sintió justo esta mañana cuando la mayoría de vehículos buscaba salidas por la autopista sur tratando de evitar el día sin carro en Sabaneta e Itagüí. ¿Se pasa así todo el día? ¿Todos los días desde el sábado están así? Pues la verdad es que nosotros ya no decimos nada porque nos dicen que están en reparación, que están en mantenimiento, que son semáforos que tienen 25 años de estar funcionando y que por alguna razón se tienen que dañar. De vez en cuando hay choques ahí. El cortocircuito de estas luces prendió nuevamente las alarmas por la movilidad en el sur del Valle de Aburrá. El último daño en el sistema envió de vacaciones al rojo, verde y amarillo durante un mes y medio.